Tarde o temprano iba a suceder tremendo agarrón entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez y es que el frente amplio por México está desesperado porque ya no saben qué hacer para frenar la caída de su candidata y es que simplemente la gelatina no cuajó. Ahora Xochitl Galvez está culpando a Claudia Sheinbaum de presuntamente querer destruir su casa, una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Lo que nunca se imaginó es que Sheinbaum más rápido de lo que canta un gallo le parara su tren y le pegara un cachetadongo a Jolotero. Y es que familia, el pueblo ya despertó y no nos compramos estas mentirillas que sacan en video los de la oposición que una y otra vez han traicionado a México. Amigas y amigos, la gelatina simplemente no cuajó. Y es que todos sabemos el tremendo escándalo en el que está metida Xochitl Galvez después de que se revelara toda la corrupción que hay detrás de su casa. La casa roja donde se muestran los conflictos de interés que ella misma generó porque gracias a esos conflictos ella se vio beneficiada con esta casota. Todos sabemos que los diputados de Morena de allá en la Ciudad de México están solicitando sea demolida esta casa porque no tiene los permisos necesarios. Sin embargo, familia en una estrategia desesperada por parte del Frente Amplio por México, pues ahora familia sale a relucir que Xochitl Galvez le está echando la culpa a Claudia Sheinbaum. Tarde o temprano iba a suceder el primer agarrón y vaya familia que esto está dando muchísimo de qué hablar. Sin pruebas, sin argumentos, solamente Xochitl Galvez trató de desviar la atención, de decir que esto se trata de una estrategia de Morena, como una y otra vez lo han aplicado los opositores. Escuchemos lo que dijo Xochitl Galvez, porque como les digo, esta es la máxima del preanismo. Cuando son exhibidos siempre tratan de hacerse las víctimas, de sentirse perseguidos políticos, pero hoy familia, el pueblo ya despertó. Escuchemos a Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum, ¿de verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme. ¿Crees que en verdad esto te suma? ¿Que se vale hacerlo? Así, Claudia, ¿quieres tratar a las y los mexicanos que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque todo esté en orden y sea legal. Ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa. Pues hay familia, lo que dijo Xochitl Galvez, de que ya los mexicanos le están abriendo la puerta de su casa. Y sí, sacaron una estrategia donde presuntamente la gente la está invitando a pasar un día con ellos. Esto pues ya se convirtió en una estrategia. Sin embargo, familia, pues tremendo papelón hizo Xochitl Galvez. Porque uno de estos videos donde le abren presuntamente la casa a Xochitl Galvez, sus habitantes ni siquiera sabían cómo se llamaba. Vean este video para que ustedes mismos se den cuenta, pues de cómo quieren engañar a los mexicanos, cómo nos quieren meter la idea de que presuntamente Xochitl Galvez tiene el apoyo incondicional del pueblo. Pero eso es una completa farsa. Vean este video tremendo papelón y ridículo hizo Xochitl Galvez. No escucha bien. ¿Y está su hijo al lado? Aquí estamos. Y escuchemos la casa. Ah, ahí hay. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. No escucha bien. Pues imagínense ustedes, pues no, que muy comprometidos, no, que muy famosa la señora X. Pues ahí nos damos cuenta, pues que es puro pájaro nalgón, puras mentiras y puro atole con el dedo. Mientras esto sucedía, pues ya Claudia Sheinbaum le paró su tren a Xochitl Galvez y la dejó exhibida. Y es que Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter, le contestó lo siguiente. Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria, como lo hice en la Ciudad de México. La casa que me preocupa y ocupa es la de todas y todos. Un cachetadón guajolotero, el que le puso Claudia Sheinbaum, que también ya contestó completamente en vivo. Hoy se reunió Morena, los diferentes actores de los estados de la República, arropando a Claudia Sheinbaum y ya anunciando la estrategia de unidad y movilización, de estar recurriendo casa por casa en los diferentes distritos de la República. No nos debe de sorprender, esa siempre ha sido la ideología del presidente López Obrador. Se hace política a ras de suelo, tocando casa por casa, hablando con la gente, viendo cuáles son sus necesidades para posteriormente y ya haciendo el uso del poder, transformar la vida de los habitantes. Escuchemos qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum a esta pregunta que le hicieron de la Casa Roja y el mensaje o el video que subió Xochitl Galvez a sus redes sociales. Veamos el video. Es que es falso. Por eso puse ahí muy claramente. Cuando fui jefa de gobierno yo construí casas. Fueron cerca de 150 mil acciones de vivienda. Construimos prácticamente todas las viviendas, todavía están en el proceso este año, que fueron afectadas por el sismo del 2017, cuando previamente no se había atendido. Nosotros construimos, nosotros no destruimos. Es que es falso. Por eso puse ahí muy claro. Pues ahí está familia, nosotros construimos, no destruimos. Un mensaje claro. Y pues este es la primera intentona de Xochitl Galvez de tratarse de subir a campaña. Ya enfrentarse a Claudia Sheinbaum, sin embargo, pues no le salió como esperaba. Y además también los mexicanos ya sabemos, pues de qué lado coge, de qué lado mastica la iguana. Y por ejemplo, pues vean este video, un fragmentito de cómo se les escapa, ahí en el programa de Atípica TV de Carlos Salasraqui. Pues un mensaje en contra del famosísimo Javier Lozano, alias El Saco de Puz. Escuchen ustedes cómo hasta en el mismo programa la gente los quiere trolear, les quieren hacer bromas, porque el pueblo ya despertó. El pueblo es consciente. Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Veamos el video. Flores nos mandó un apoyo de 10 dólares. Muchas gracias, Tomás Castellano. Saludos al Saco de Puz sinvergüenza. Pues imagínense ustedes el Saco de Puz sinvergüenza. Y creo que esta persona que hizo la tremenda troleada, pues habló por todas y todos los mexicanos, porque estamos cansados, estamos ya hartos de esta política chafa que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Y mientras Xochitl Galvez está tratando de defender sobre este escándalo de su Casa Roja, el presidente López Obrador, pues miren nomás, ya inaugurando el insurgente, la primera etapa de este tren importantísimo que inició su construcción con Enrique Peña Nieto y que es el presidente López Obrador quien le está dando continuidad, ya prácticamente terminando la obra. Excelente noticias para México. Veamos este video. Lo que sí debemos de buscar familia es que, este tipo de obras nunca se detengan y al contrario, cada vez sean más y más y más y más, porque son importantes para el desarrollo de México. Que nunca se pare la infraestructura. Al contrario, como lo dijo el presidente López Obrador, quien quede en mi lugar debe de aumentar el trabajo, de que sean más las obras que se realicen por parte del gobierno de México y la única verdadera forma de lograrlo es que haya continuidad, continuidad y movimiento, que el pueblo cada vez esté más informado. Y esto, familia, pues ya no lo para nadie. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.